El estilo espalda es el único en donde el reglamento exige nadar en posición dorsal durante toda la prueba, a excepción de los virajes, único momento en donde el cuerpo puede adoptar la posición ventral para iniciar el giro, debiendo impulsarse en la pared, recuperando de nuevo la posición dorsal. De esta forma, la salida, el nado y la llegada se deben de efectuar en posición supina. Según el reglamento vigente de la Federación Internacional, en las pruebas individuales se nadan las distancias de 50, 100 y 200 metros, y en las pruebas de relevos 4 por 100 estilos, la posta de espalda es la que se nada en primer lugar, por lo que su tiempo es oficial para el nadador que nada dicha posta. La posición que adopta el cuerpo en espalda es una posición supina, en donde podemos observar que las caderas van relativamente más bajas que los hombros, y la cabeza va ligeramente inclinada hacia adelante, como si la mirada se dirigiera en oblicuo hacia el techo. Durante el nado, la cabeza debe quedarse fija, sin moverse, y es el cuerpo el que gira a través del eje longitudinal, observándose cómo los hombros incluso pueden salir del agua. Esta rotación de hombros es de suma importancia para ejecutar correctamente la brazada, ya que ayudará a buscar profundidad en cada acción de brazos y el movimiento será más fluido y efectivo. La acción de las piernas en el estilo espalda es una acción alternativa, en donde se pueden diferenciar dos fases. Una fase ascendente, al final de la cual la pierna alcanza su punto más alto y cercano a la superficie, y una fase descendente o hacia abajo, en donde la pierna alcanza su punto más profundo. La coordinación de este movimiento de piernas es alternativa y contraria, es decir, que cuando una pierna está en su punto más alto, la otra pierna estará en su punto más bajo. El movimiento de las piernas se lleva a cabo desde la cadera, produciéndose en esta una flexión en la fase ascendente y una extensión en la fase descendente. La rodilla igualmente efectúa una flexión en el movimiento hacia abajo y una extensión en el movimiento de la pierna hacia arriba, lo cual llevará al pie cerca de la superficie. Los pies deberán de llevarse de forma relajada a nivel de la articulación del tobillo y no rígidos, ya que de esta forma toda la superficie del empeine ejecutará el efecto a modo de aleta. Existirá una rotación hacia adentro de los pies, con lo que se aumentará la superficie de propulsión. Podemos observar que el movimiento de las piernas en el lado de espalda no es un movimiento puramente en el plano vertical, sino que debido a la rotación del cuerpo a través del eje longitudinal, las piernas igualmente tienen un ligero movimiento lateral. Los brazos se mueven de forma alternativa, existiendo una fase aérea o de recobro y una fase acuática o de tracción. Esta fase acuática será la propiamente propulsiva, mientras que la fase aérea es puramente de recobro de los brazos. La fase de tracción o acuática comienza con la introducción del brazo en el agua, la cual tendrá lugar con este completamente extendido, debiendo llevar la mano con las palmas orientadas hacia afuera, de forma que sea el dedo meñique el primero que entre en el agua. La mano deberá introducirse en prolongación de la línea del hombro y sin sobrepasar la línea media de la cabeza. Una vez que la mano y el brazo están dentro del agua, el brazo se dirige hacia abajo, buscando profundidad, ayudado por la rotación del cuerpo en el eje longitudinal, a la vez que la mano se orienta hacia los pies y se inicia una flexión del codo, con lo que la mano se apoyará en el agua en dirección a los pies. A continuación, el brazo se va flexionando a nivel del codo, llegando a la máxima flexión en el momento en que la mano llega a la altura del hombro, por lo que la mano estará en su punto más cercano a la superficie. A partir de este momento, la orientación de la palma de la mano cambiará hacia el fondo de la piscina y el brazo se extenderá mediante una extensión del codo, por lo que el brazo quedará extendido con la palma orientada hacia abajo y en su punto más profundo, momento en el que terminará la fase acuática y comenzará el recobro del brazo hacia arriba. La acción de recobro se lleva a cabo con el brazo completamente extendido, sacando la mano del agua de forma relajada y llevando el brazo estirado durante todo el recorrido en el plano vertical, por lo que el brazo ejecutará una trayectoria circular y perpendicular al cuerpo. Hacia la mitad del recobro, cuando el brazo está perpendicular al cuerpo, la mano girará de forma que la palma quede orientada hacia afuera, para que la entrada en el agua se efectúe con el dedo meñique en primer lugar. La coordinación entre las piernas y los brazos en el estilo espalda consiste en una relación de seis batidos de piernas por cada ciclo de brazos. La respiración se efectúa de forma libre, ya que la cabeza no realiza ningún movimiento para llevar a cabo la respiración y por lo tanto el ritmo respiratorio tendrá una cadencia relacionada con el propio ritmo del nado, que deberá ser fluido y continuo. La respiración se efectúa de forma libre, la respiración se efectúa de forma libre,